Hola, bienvenidos a mi canal, obviamente, yo soy Alberto Vargas, qué bueno que hoy es otro día más. Darle gracias a Dios porque nos permite ver la llegada de un nuevo día y que nos siga permitiendo seguir teniendo la dicha de cada mañana poder ver llegar un nuevo sol. Bien, nosotros hemos tenido una semana intensa desde el domingo con el anuncio de los apresamientos de Gonzalo Castillo, de José Ramón Peralta y del ministro, el ex ministro de Hacienda Donald Guerrero. ¿Dónde nos va a llevar esto? Bueno, nos está arrastrando a una crisis de dimensiones que tal vez no hemos visto en los últimos 20 años. Una crisis importante pasó económica, política y social en el último tramo del periodo 2000-2004 de Hipólito Mejía, cuando se le anunció al país que el banco Baninter tenía dificultades para el mes de marzo. Iniciando marzo, más o menos, finales de febrero, el Banco del Progreso, hoy desaparecido, vendido al Banco Scotiabank. Ese banco había anunciado, y a todos nos sorprendió la noticia, los que éramos clientes en ese entonces, de que estaba adquiriendo a Baninter. Baninter era un banco enorme, era el segundo banco privado más importante de la República Dominicana. Había crecido de forma desproporcional desde el año 95 al año 2000-2003, era uno de los bancos más grandes de la República Dominicana. Baninter había asumido la administración del Banco Comercio. El Banco Comercio fue un banco también, que era el segundo banco privado más importante del sistema, cuando en el año 95, año 94, empezó a tener problemas y se le dio a administrar de manera secuestraria al Baninter. Y Baninter terminó quedándose con el banco y entonces Banco Comercio se convirtió en Baninter como marca. Luego Baninter presentaría, arrastraría los problemas que venían, que no eran problemas que habían iniciado en el año 95 ni que iniciaron en el año 2003. Eran problemas que traía Baninter desde la gestión que inició el que le administraba desde el año 90. Lo arrastró al Banco Comercio lo arrastró al Banco Comercio, que tuvo dificultades, y Banco Comercio llevó a que en el año 2003 terminará quebrando. O sea, eso fue ineludible que ese banco no quebrara. Primero porque también había un festival de cosas que pasaban ahí dentro. Bueno, ¿qué sucede? Baninter ya para el año 2003, sus dueños eran muy allegados a José Francisco Peña Gómez y también a el PRD. Y nadie pudo haber imaginado que en un gobierno del PRD pues iba a terminar llevándose de cabezas y sumiendo a República Dominicana en una crisis económica que tal vez el que es joven no la recuerda, pero yo la recuerdo bastante bien. Porque de verdad que yo lo pensé varias veces y me pagaba algún sitio porque estaba, óyeme, estamos jalando aire en este país. Muchas cosas. Difíciles tuve la dicha de que trabajaba en esta empresa en ese entonces. Entonces fue una empresa resiliente en medio de esa crisis y gracias a Dios aquí no se canceló a nadie la empresa que todavía hoy trabajo. Y gracias a Dios pues pudimos aguantar hasta salir a camino nuevamente toda esa situación. Pero igual el banco dejó a mucha gente en la calle. Yo tengo amigos que hoy viven en Estados Unidos que lo he conocido en los últimos 10 años que me cuentan, bueno, que nosotros no tuvimos que ir porque lo único que nos quedó fue una visa y un pasaporte. O sea, gente que tenía préstamos, que tenía casas hipotecadas, que tenía vehículos financiados, que perdieron el trabajo, gente que trabajaba en ese banco, trabajaba en empresas del grupo y tuvieron que irse. Fue el año, el año 2003, 2004, han sido los años que más dominicanos han emigrado de la historia. No ha habido otro año, o sea, y eso fue posible porque mucha de esa gente de la clase media tenía visa y se fueron. Se hablan de más de 425 mil dominicanos que se fueron en casi dos años de la República Dominicana. Pues entonces, aquello trajo consigo también una crisis política porque quienes han escrito la crónica de lo que pasó, pues cuentan aquel episodio, la disputa que inicia con el director de un periódico propiedad de los dueños del banco y el trato editorial que daba ese medio al gobierno de Hipólito, una comida, un regaño, una discusión, un yo te tomo el gobernito ese, yo te hicieron el banquito ese, el que tenía el poder, la mandurria, y sabía lo que estaba pasando en el presidente, y obviamente pasó lo segundo y pasó lo primero. Entonces, lo que hemos vivido esas situaciones, situaciones similares, podemos ver lo que nos espera después de la curva. Y lo que está pasando en la República Dominicana, honestamente, a mí no me gusta, no me agrada. No estoy hablando en absoluto de que haya ningún tema que afecte o que esté afectando a la economía o al sistema bancario. Hay una configuración internacional que es complicada, Estados Unidos tiene sus complicaciones, pero lo que está pasando a nivel político, porque lo que terminó produciendo lo que pasó en el año 2003, era una disputa política. Desde el 2002 se venía discutiendo el tema de la repostulación de Hipólito Mejía a la presidencia. En ese momento Hipólito era súper popular. Había ganado unas elecciones donde el PRD obtuvo, y la inmensa mayoría de los senadores, ganó en muchísimos municipios y también ganó una cantidad importante de diputados, no así la mayoría absoluta, pero una cantidad importante de la mayoría de los diputados, que lo llevó a hacer una alianza con el partido reformista. Y en ese momento, en la Cámara de Diputados, en ese momento la República Dominicana, pues estaba bien económicamente. Los primeros dos años del gobierno de Hipólito, nadie puede decir que fueran malos. Lo que determinó que eso se convirtiera en una mierda fue la quiebra de Van Inter. Pero todo tenía que ver con lo mismo. Había una disputa política que llevó a sectores de poder en el país a alinearse en contra del PRD y en contra de Hipólito Mejía. Y al poder llegó el PRD, consecuencia de eso. Y ya en el año 2020, después de 16 años, pues la gente se hartó del PRD, pasaron mil cosas, el PRD se emborrachó de poder, estaban en drogadísimos de poder. Y cuando se creían invencibles, se dividieron, pelearon entre ellos. Guerras intestinas entre gente que tenían décadas de amistad, que ambos tenían que agradecerse lo que habían logrado. Hay que hablar de la brillantez también de ese grupo, gente brillante, gente con condiciones, que de una manera u otra contribuyó, ayudó a que el país se convierta en lo que es hoy en día. No puedo decir que han sido malos los 16 años del PRD, fueron años buenos. Mira que yo no era peledista, pero no tuve que conversar. Ni era ni lo soy. Pero resulta que tal vez no estamos viendo que sembrar esta inestabilidad política puede llevar a que se fraccione, se desquebraje la estabilidad económica y social que hemos mantenido durante casi 20 años. Para ser exacto, durante los últimos 18 años. La última huelga importante se le hicieron a Hipólito en noviembre de 2003. Fue una huelga que yo, desde que tenía 11 años, 12 años, que no se producía una huelga donde el país se detuvo, donde todo cerró, incluyendo los bancos, empresas importantes. Yo tuve que venir a trabajar, pero vine a trabajar porque trabajo en un medio de comunicación. O sea, los medios de comunicación no hacen huelga, porque tienen que llevar la información a la gente. Pero sí recuerdo que ese día cruzar a mi casa me tomó 15 minutos desde aquí hasta mi casa. Las calles estaban vacías, había un carro. Lo más similar a lo que se vio en el 2020 en cuanto a calles limpias. Todo vacío. Y esa crisis que se vivió entre marzo del 2003 hasta enero, marzo del 2005, que ya el país empieza a trillar otro rumbo y todo se estabilizó por la razón que fuera. Muchos tuvieron que marcharse, repito. Me hace a mí pensar que yo creo que hay gente que no tiene sentido histórico. Hay gente que tiene deseos de ver. Ayer se lo reprochaba a un amigo en Twitter que vive en Estados Unidos. Y no fue lo decía con resentimiento. Eso decía desde la verdad. Hay gente que vive fuera que de alguna manera, por alguna razón, yo me he dedicado a observar eso y a estudiarlo. Por alguna razón se ha tenido que ir del país. La mayoría que han tenido que irse porque entienden que tal vez aquí no van a lograr lo que quieren. Es un fenómeno extraño y desarrollan como una especie de odio, resentimiento hacia el país. Para muchos, Balaguer fue el peor de los que emigraron, obviamente. Porque tuvieron que irse entre la década del 70, la década del 80, cuando Balaguer vuelve al poder. Y para otros, cuando ya el país empieza a tomar otro rumbo, pues probablemente el PLD haya sido lo peor porque tuvieron que emigrar, romper con su círculo, su familia. Eso tiene que tener alguna explicación. Pero lo que algunos no entienden es que apostar o celebrar cada vez que empieza a pasar algo. Ojo, no estoy defendiendo. Yo creo que es importante lo que pueda salir de todo esto porque hará que los políticos que ocupan puestos, cargos públicos, entiendan que ya los tiempos cambiaron y de que la sociedad es otra y de que ellos deben de tener cuidado y ser transparentes administrando la cosa pública. Pues le decía yo a ese amigo que yo no entendía por qué le alegraba lo que está pasando. Porque lo que está pasando ciertamente puede traer y va a traer consecuencias positivas. Pero lo que está pasando a los que vivimos en República Dominicana, lo único que nos genera es, y a los que tenemos sentido histórico, lo único que nos genera es preocupación. Porque tal vez desde el PRM están muy convencidos que ellos ganaron porque el pueblo los quería. No, ustedes ganaron porque era la única vaina que apareció en un momento para sacar a los que estaban. No era lo que el pueblo los quería. Tal vez hay una parte, un porcentaje fanático, caretes de ideas y solamente de sentimientos, que sí, que los deseaba a ustedes. Pero un porcentaje importantísimo no votó por el PRM, votó en contra del PLD, porque se hartó del PLD. Y el PRM actúa como si la sociedad del PRM, el PRM actúa como si la sociedad estuviera convencida o no viera que ellos también son iguales o muy similares a los que estaban. Y la estrategia puede parecer genial, la mejor del mundo. Aplastamos el PLD, acabamos con la oposición, producimos a cero y nos quedamos nosotros el tiempo que nosotros querramos. Una estrategia similar, dichosa de paso, a la que llevó a la práctica el PLD. Hubo un amigo en el año 2010, en esa elección, que ya tenía gobernando el PLD de seis años. Él fue asesor y es asesor de los mejores que yo conozco político y lo sigue siendo, y de comunicación política, de un candidato a alcalde del Cibao. Y mientras me estaba mostrando el trabajo que estaba haciendo, yo tenía 30 años, que estaba haciendo para su candidato que él estaba asesorando, un trabajo hermoso, un tipo brillante, me decía, fulano va a perder. Pero era un tipo que no había posibilidad en mi mente de que el tigre perdiera. Fulano va a perder porque él está convencido de que como le ha ido bien en dos elecciones consecutivas, del 98 al 2010, son, a ver, 2002, 98, 2002, 2006, él entendía que él ganaba de calle, porque tenía 12 años en el puesto. Y mi amigo me dice, el problema de los PRDistas es que los PRDistas creen que la gente los quiere incondicionalmente. Y la ventaja del PLD, me decía él, es que el PLD estudia a su adversario y entendió al PRD hace tiempo. Y sabe cómo derrotarlo. Fácil. El problema con el PLD fue que el PLD se PRDificó. Las guerras intestinas, las guerras trijales, disputas entre hermanos y vainas. Pero del PLD haber seguido siendo lo que era hasta el 2006, nadie lo hubiese ganado en el 2020. Y mi amigo tiene razón. Y yo creo que el PRD está aplicando una fórmula que tal vez ellos creen que le va a salir igual. Porque si bien es cierto que los PRDistas supieron dividir a la oposición, supieron hacerlo bastante bien, la dividieron de manera genial. Redujeron la oposición a su mínima expresión durante el tiempo que gobernaron, pero la oposición y los sectores de poder se alinearon en el 2020 para sacarlos a ellos del palacio. Yo creo que no están teniendo sentido histórico, igual que mi amigo tal vez me entiende. ¿Por qué algunos no celebramos lo que está pasando? Porque como yo tuve que hacer fila en el 2003, como yo tuve que caminar mucho a pie en el 2003, que eximirme de disfrutar de muchas cosas del 2003 al 2005. Los años te hacen a ti, te van haciendo más conservador y más prudente. Y todo el que ha vivido una crisis le teme a volver a pasar por lo mismo. Los que no la han vivido no la conocen, no saben cómo se supera una crisis. Y obviamente desde la comodidad de tu casa, en Estados Unidos, con un buen trabajo, un pasaporte americano, y entendiendo que desde allá tu dictamen en un país que tú no vives, en una sociedad a la que tú no le aportas porque no tienes ningún dependiente acá para que no me vayas con la excusa. No, porque es quemando entre mesas. Si me importa el culo, los que vivimos aquí somos los que padecemos lo que aquí se produce. Y yo creo que eso es lo que yo saco de todo esto. Porque he mezclado todo ahí. Me quedé reflexionando de ese intercambio de impresiones con ese amigo que tuve en el día de ayer. Hay gente que celebra lo que está pasando. Hay gente que cree, si tenemos que destruir, debe de destruirse al PLD. Debemos de destruir, y olvida, que si bien es cierto que el PLD hizo muchas cosas malas, el PLD todavía es un partido importante del sistema. Que si nos vamos por ese camino de dejenlo que lo destruyan, el desenlace no nos va a gustar. Y ya yo he visto esto antes en otros sitios. Lo he visto, el resultado no es agradable. yo quiero que todo el que cometió alguna falta la pague. pero yo no quiero que el producto de esa falta terminemos llevándonos de bruces el país, yéndonos de bruces. Yo no quiero eso. no me interesa. Si ese es el país que muchos aspiran a haber construido, yo no quiero vivir en ese país. El país que puede resultar de eso no le va a agradar a mucha gente. Por eso hice la cronología, porque a 20 años de aquel episodio, yo tenía 23 años en ese momento. Y teniendo hoy 43. Y aunque no son las mismas condiciones, yo creo que hay gente que no está teniendo sentido histórico. Y no está pensando en donde esto nos puede llevar. Yo iba a hablar hoy de encuestas, pero no quise dejar ir esta oportunidad para reflexionar sobre lo que está pasando. Claro que debemos de apoyar que a los que existen indicios de haber cometido faltas graves desde las posiciones que ocupaban en el Estado se les investigue, se les someta, se les comprueben las faltas y se les condeme. Y se les quite lo que se llevaron. Yo estoy de acuerdo con eso. Como todo el mundo. Con lo que no estoy de acuerdo es con la forma. No me interesa la forma. La forma no me interesa que lo llevemos al país de bruces porque la forma es lo que debe de preocuparnos. Nos vemos en un próximo video. Antes de irme, quiero enviarle desde acá, desde mi canal, a desearle al presidente Medina pronta recuperación, desearle salud, desearle que supere la situación que está atravesando. Ya le informó al país que él está padeciendo un proceso médico, padeciendo cáncer de próstata que fue detectado a tiempo, desde enero este enero. Ya había circulado el rumor de que el presidente Medina tenía problemas de salud, él había anunciado una rueda de prensa para informar lo que le pasaba. Esta rueda de prensa no se dijo lo que padecía el presidente. Los plebeístas fueron muy palcos en cuanto a dar información sobre esto. Ayer el presidente llegó al país, el presidente Medina, y él a su llegada en la noche le informó a los dominicanos que padecía cáncer de próstata. No me queda más que desearle que se recupere. mi papá tuvo muchas enfermedades y una de ellas la que terminó acabando con su vida fue esta enfermedad. Ojalá que él pueda superarlo. Papi tenía ya muchas enfermedades y duró en postrado en cama varios años y eso fue una situación ya de la última etapa de su proceso que comenzó en el año 2000. y 2001 y nos queda más que desearle al presidente Medina que él pueda superar esto. De verdad lo deseo de corazón, lo deseo de verdad. Uno puede tener sus diferencias políticas, posturas ideológicas diferentes. Yo difiero diametralmente de muchas ideas del presidente Medina, de cuestiones de su estilo de hacer política y de su estilo de gobernar. algunas cosas fui muy crítico siempre de ellas pero por encima de las diferencias políticas está lo humano y desde el punto de vista humano yo le deseo al presidente, a la persona, le deseo que supere esta enfermedad. Así que le deseo lo mejor a él y le deseo lo mejor a su familia. Así que nos vemos en un próximo video.